El rencor hacia la verdad y el despertar de los oprimidos de El Salvador fue lo que llevó a que Monseñor Óscar Arnulfo Romero fuera asesinado. ¿En qué contexto se desarrolló su vida y misión pastoral? Recordemos. El 8 de febrero de 1977, Óscar Arnulfo Romero fue designado arzobispo de San Salvador. Allí halló mejor causa su labor de guía espiritual. Sus denuncias causaban incomodidad en la jerarquía eclesiástica de su país, consagrada a justificar el accionar de sectores de poder y de gobierno. Ya el 10 de febrero, en una entrevista, Romero fulminó. El gobierno no debe tomar al sacerdote que se pronuncia por la justicia social como un político o elemento subversivo, cuando éste está cumpliendo su misión en la política de bien común. El asesinato de Monseñor Romero se concretaría el 24 de marzo de 1980, en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, en San Salvador. A manos del Escuadrón de la Muerte dirigido por Roberto Dabuzón, quien fundaría el Partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, en 1983. El crimen contra Romero evidenció la desfachatez del gobierno y el mensaje de silencio, impunidad y sometimiento que enviaría sistemáticamente ARENA por los 20 años venideros. Caído Romero, la persecución a la disidencia se agudizó, destacando por nefasta la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres en la Universidad Centroamericana el 16 de noviembre de 1989. La Liga Anticomunista, el Partido ARENA y la CIA tomaron como pretexto para asesinarlos la promoción de la teología de la liberación, la creación de comunidades eclesiásticas de base y la organización de los campesinos. Una labor vinculada para entonces con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la liberación nacional, FMLN, en guerra civil contra el ejército. En nombre de Dios y de este sufrido pueblo les ruego, les suplico, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Este fue el último sermón de Oscar Arnulfo Romero, cura jesuita que dignificó al sacerdocio al entregarse a la causa de los pobres en su nación.